Nunca he sentido nada como esto es mi vida Ella me recogró, como estamos al sol Yo siento eso, es una baila en la tarta Toda noche ya me desea Que me desea, que me desea, que me desea Que me quede, que me quede Que me hable de la parte, que me quede Que me quede ser un poco, que me quede Que me quede ser un poco, que me quede ser un poco Que me gusta No, 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 no